Y bueno, abusando de confianza y aprovechando que estamos aquí, estamos literalmente enfrente de una de las sedes, estamos afuera del Cinemexania, cargando los celulares por ahí, tenemos unos efectos nuevos gracias a la producción, traída a la cortesía de todos los Patreons, a nuestros productores, desde luego, como el mismo Romanes, por eso tenemos las luces que están brillando, no es algo por falla del equipo de producción, sino que es algo planeado. Como planeado, es todo lo que vamos a hablar ahorita, es un documental bastante bueno, yo creo, y curiosamente lo vimos después de una película que más adelante vamos a hablar, y es El filósofo en la arena. Es una película que esperemos que se estrene, bueno, al menos yo espero que se presente en otros proyectos, tal vez de distribución de documental, o ya en cartelera regular. Sutil. Exactamente, Sharon Lesplug les dice, ¿no? Y estamos hablando de El filósofo en la arena, un filósofo en la arena, en el cual tenemos la revisión acerca de un filósofo que está a punto de retirarse de origen francés, y que va a grabar con un par de directores mexicanos acerca de la tauromaquia. Pero bueno, impresiones sobre este documental, porque tuvimos una charla muy interesante, vamos a irnos a los bullet points, más bien. ¿Qué tal te pareció primero? Primero que nada, sumamente recomendable, documental muy bien logrado, tiene, yo creo que toca un tema muy delicado, que es la tauromaquia, creo que hoy en día, con todo este clima políticamente correcto, es muy fácil decir, pues pobres toritos, la tauromaquia mala, y todos los que están a favor de la tauromaquia son en Hitler, ¿no? Entonces, este... ¿Tú eres vegetariano? No, o sea que no, son tacos muy ricos. Sí. Y pues bueno, creo que el documental toca este tema, pero no lo hace para nada, ni a manera de crear sensacionalismo, No es moralista tampoco. ni provocación, ni moralista, es, más que nada es bastante, pues no frío, porque hay mucha pasión, pero realmente es como un documental visto a través de los ojos de intelectuales, o sea, creo que hay muchísimas cabezas parlantes de gente que evidentemente es experta, el filósofo que menciona Adán escribió un texto filosófico acerca de la tauromaquia, así que no es cualquiera. Y aparte, es casi que es la autoridad mundial acerca de Aristóteles. Claro. O sea, y es el estudio máximo actualmente. Trayectoria de 50 años, y entonces pues también escuchamos su voz a través del documental, sin embargo, pues realmente también son varias entrevistas con diferentes, este, desde escritores, este, artistas, este, que más hasta... Toreros, ganaderos, que curiosamente da, 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 y esto es importante mencionarlo, hay distintos segmentos, aunque el enfoque es un poco más serio, es más filosófico, es a mí con lo que me ganó, es, a mí me molesta mucho, y los escuchan destripando, todos los miércoles a las ocho de la noche, se darán cuenta que, por ejemplo, no somos muy fans de la corrección política, porque es más, y aquí lo mencionan, es más una moda, son más planteamientos como el de Enrique y Ricardo, que están pasando ahorita, y podrían hacer un cameo mientras estamos grabando, pero deciden, nada más así rápidamente. Esos sí son cameos, qué hitchcock ahorita va a aparecer, ¿no? Bueno, hace un planteamiento más filosófico, y precisamente dicen, bueno, esto es más que nada una moda, precisamente porque parece, como tú lo ilustraste muy bien, carne mala, el que mata al toro malo, pero sin embargo es, ¿por qué no alcanzamos a entender un tema? Y ellos también lo plantean, bueno, este, para lograr entenderlo muy bien, tienes que entender por qué la gente que le gusta, por qué le gusta, no es nada más porque se ve que está sacrificando a un animal, si es un animal, y bueno, los que tenemos, este, mi hermano cría, cría, cría vacas, y bueno, acá en ciudades menos civilizadas, dirán, este, algunos chilangos veganos de la condesa, dirán que nosotros más salvajes, porque tenemos contacto con los animales, pues bueno, lidias también con los animales cuando vas a matarlos, no es lo mismo cuando vas a comprar un pollo ya destasado, este, para que se lo agreguen a tu ensalada, a cuando efectivamente tú querías el pollo y tristemente después te lo tienes que, te encuentras que tu mamá cuando creció el pollo pues lo mató para que se lo comieran, o tal vez un cerdo, de lo cual tal vez podríamos hablarles en otra sección, pero sin embargo, hablan mucho acerca de, bueno, para criticar tienes que conocer y no es tanto justificarlo, lo mismo dice el propio filósofo que le dejaremos en los comentarios en la descripción el nombre, que yo entiendo mucho las perspectivas, dice él, de aquellos que están en contra de esto, pero sin embargo también, que es lo que ellos no entienden, que es lo que representa en realidad, en este caso, el planteamiento de la tauromaquia, el impacto que tiene, y él mismo anuncia de que bueno, es un arte que se está perdiendo, lo maneja como arte y entiendo mucho las razones, de la misma manera que la lucha libre es un deporte, bueno, es un deporte espectáculo, acá podremos tener una especie de símil, pero sin embargo, te ayuda mucho a entender distintas perspectivas e incluso con humor, hasta los directores aparecen, ¿no? Claro, sí, hay segmentos bastante, pues hasta se puede decir divertidos, donde tienen que lidiar los directores con un poquito el ego de nuestro protagonista, porque él dice, por ejemplo, él queda una noche de decir, tenemos que ir a Barcelona y al día siguiente dice, pues siempre no vamos a ir a Barcelona y le dicen, pero ¿por qué? Pues escribí un tratado donde juramos que porque cancelaron la tauromaquia, la prohibieron más bien, ya no vamos a ir y se quedan los directores, pero ya habíamos quedado de ir a Barcelona. Y aparte vamos a entrevistarnos con otra persona importante. Así es, entonces pues dicen, pues qué, nos vamos sin él o qué onda y pues resulta que se van sin él, ¿no? Entonces es esta parte que también aligeran un poquito la experiencia, no todos son, este, nada más conversaciones bastante intelectuales y snobs, aunque hay un poquito de eso, sin embargo, pues creo que la historia también está muy bien contada por los directores y mostrándonos perspectivas también nos muestran, pues también, las perspectivas en contra, entrevistando a la gente común y corriente que hablen contra la tauromaquia, que da sus razones, ¿no? Y la, pero son las razones que todos conocemos, más no conocemos las razones de los que están a favor de la tauromaquia. Entonces yo creo que abre un poquito el diálogo para discutir el valor que es lo que no están haciendo muchos liberales, que se queda nada más en el, en los pobres toritos, ¿no? Que realmente es una respuesta pues bastante emocional, comprensible, sin embargo, pues no ve todo el panorama y que creo que el documental no te deja, este, callado, ¿no? No te deja como nada más, ah, vi una película, ¿no? Te deja impactado y te deja diciendo quiero yo discutir este tema y creo yo que los directores no sé si se los van a comer vivos, si van a ciertos festivales de cine, pero me parece un trabajo muy, muy bueno, muy logrado de ellos. Yo creo que a nivel documental es de, al menos de los que he visto y he visto varios que son bastante buenos, ayer les platicaba como de tres documentales que habéis seguido, yo creo que es de los que podrían tener mejor efecto a nivel comercial, creo que ya tiene amarrada la distribución, no me hagan mucho caso en ese sentido, pero lo interesante del caso es que efectivamente va a resonar, no necesariamente de la manera más positiva como tú mencionabas ahorita, pero yo creo que vale mucho el diálogo porque también recordemos que en su mayoría, y aquí sí voy a sonar a viejito, los liberales tienden a ser lo más intolerante que puede ser, particularmente con las nuevas accesibilidades en las cuales creen que lo más importante es hablar acerca de cómo se sienten que de lo que son los efectos reales. Pero bueno, por eso terminamos y vamos a hablar ¿por qué no? más adelante acerca de otra película, pero antes de pasar eso, si les interesa ver proyecciones documentales si se encuentran en Querétaro, ¿en dónde podrían hacerlo, Román? Pues obviamente si están en Querétaro nos pueden encontrar como Documenta con Q y pues tenemos un festival, este año va a ser en agosto, todavía falta, pero tenemos diferentes programas obviamente todo el año y pues si nos quieren escribir también en Documenta en Facebook o Twitter, nos pueden encontrar. Bueno, ahí los tienen y pues aquí estaremos con otra cápsula más adelante que aprovecharemos para grabar y a ver si vemos a alguien más aquí con los cameos que ya vimos que empezaron a aparecer, ¿no? Va a ser bien interesante y nos vemos en otra de sus gustadas secciones de Hechos y Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!